Bueno, yo me llamo Deantina Kanawiri Mamani. Bueno, yo trabajo hace 10 años aquí en la cancha del Dorado y también en Caja Arequipa. Como cliente también ya estoy 10 años trabajando. Ahora, después de esta cuarentena, ya ha pasado cuatro meses, casi recién estamos aperturando la cancha. Y mi número de celulares, 987-6868-777.